Más de clima contigo Raquel, cuéntanos. Gracias Chale, así revisemos a detalle la información del tiempo. Podemos ver la presencia del frente frío, el número 33 de esta temporada, hacia el noroeste de nuestro país. Además hay corriente en chorro polar, corriente en chorro subtropical, por lo que las lluvias pudieran estarse presentando en partes de Baja California, Sonora y Chihuahua. Lluvias de agua nieve también en zonas montañosas de Sonora y de Chihuahua y un día de mucho viento en el norte de nuestro país. Así que las rachas ventosas que pueden ser de más de 50 y hasta 70 kilómetros por hora. En Juárez, en donde hoy el termómetro solo estará llegando a los 10 grados. Para Chihuahua la temperatura es más templada, pero también se espera que esté soplando fuerte el viento. Ya empiezan a recuperarse en temperaturas y tienen los cielos más oleados. En Tijuana, en donde hoy la máxima será de 16. Mexicali va a los 17, Hermosillo sigue algo fresco, solo con 18 grados. Mientras La Paz y Los Cabos mantienen nublados parciales, también tiempo seco y muchísimo sol en Durán o en ciudades como Monterrey. Hoy va a ser una jornada calurosa, pero ya viene el descenso de temperatura. Ciudad Victoria también con tiempo seco. Toda la porción central del país, muy soleada, calurosa. En Pachuca los termómetros que llegan hasta los 26 grados. Cielos despejados, Toluca, Tlaxcala, Ciudad de México. Toluca, Toluca con 22. La Ciudad de México ayer tuvimos 26.8 grados. Hoy de nueva cuenta más de 26 o hasta 27 grados. Se ha sentido calorcito aquí en nuestra ciudad. Tepic, Guadalajara y Colima totalmente despejados. En Colima con 31. Zacatecas también con el viento. En San Luis Potosí hoy la temperatura máxima va a llegar a los 27 grados. Y con tiempo seco en Aguascalientes, en Morelia también. Mientras una surada estará generando algo de viento, pero con altas temperaturas en el sureste de nuestro país. Por ejemplo, en Mérida los termómetros se van a los 34 grados. En Campeche la temperatura a los 35. El Puerto de Veracruz cada vez más alta la temperatura. Hoy registrando 28 grados secos. Cuernavaca, Oaxaca, Villahermosa, Tapachula. Les digo que la surada deja temperaturas altas en el sureste. Justamente en Tuxtla, Gutiérrez se van hasta los 36. Cancún, Cozumel y Chetumal van a mantener solo algunas nubosidades. Y las temperaturas se registran de 28 y hasta 29 grados el tiempo. Y se acuerda en todo el sureste de la República Mexicana. Charly. 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 Gracias por ver el video